Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en medio de la nada, literal, miren. Estoy en el bosque, aquí en Canadá, en un festival de música electrónica de Psychedelic Trans. Vean los pinos, es impresionante. Estamos más o menos por Kellogna, si ven en el mapa estoy hasta la quinta rechingada de lejos de Vancouver. Pero valió la pena, este lugar es simplemente increíble. La gente es muy amable, es muy cool, muy nice. Y pues bueno, pues vamos a ver qué tal está el evento. Seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 Shanti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!